¿Qué tal todos y bienvenidos a mi canal en YouTube? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y hoy estoy haciendo un video gracias a Luis G.I.G., con quien he hecho una que otra cosa, quien no tuvo ningún problema con subir un video a su canal diciendo no sin antes lanzar un reto a tres personas o tres grupos de personas. En primer lugar, a Ophelia Pastrana, posteriormente a las chicas de Pixel Beats y finalmente a los muchachos de Tech Pulse TV. ¿Qué es de estos tags que nunca pensé hacer? Porque casi nunca hago tags. Tampoco tengo de esos amigos geek y nerd que son al tiempo geeks y youtubers, pero bueno, ahí está Luis, para recordarme que sí hay gente así en el mundo. Y no siendo ni más ni menos, tanto Matu como yo aceptamos el reto a Luis. Vámonos con las preguntas del tag. ¿Qué dice? ¿Cuál fue tu primer gadget de la historia? Vamos a encarar a reducir mi edad aquí un poquito. Cuando yo vi en Colombia, mis papás eran divorciados, mi papá estaba viajando mucho en medio de un celular. Cuando yo era todavía muy joven para tener uno, pero de todos modos era una supuesta medida de seguridad. Así que tuve un Motorola MicroTag 9800. Si mal no recuerdo, esa es la segunda versión después del ladrillo, ese que mostró en la película de Wall Street original. Pero básicamente era un celular para hacer llamadas en cualquier momento. ¿Qué hacía? Llamadas. Y recuerdo que la pila le duraba un chingo. En fin, luego ese lo reemplacé con otro MicroTag más delgado y luego apareció un MicroTag que la tapita era súper delgadita, era levantada, ya no tenía como cables ni demás. Y pues bueno, sigo usando teléfonos grandes. ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu gadget favorito de la historia de la existencia? Mis audífonos. Estoy muy segura que muchos de ustedes los han visto en mensajes o que se los han enviado, que se han dicho deberíamos de conseguirlos en algún lugar. Están espectaculares. Déjenme decirles, mis audífonos tienen formas élficas de orejas, lo cual quiere decir que cuando te los pones. Lo cual quiere decir que cuando te los pone ruedas así por la vida. Ahí les dejo. Los los consiguen en Amazon y todo lo que tienen que hacer es buscar tres apps favoritas, tanto para iOS o para Android. Número uno, Guitar Tuner. Es un tuner random, pero yo que me la paso tocando guitarra en los momentos más esporádicos del mundo y en los lugares más esporádicos del mundo. Llegas a casa de un amigo, hay una guitarra y dices ahí voy a tocar un rato. Ahí justo es cuando sacas tu teléfono y dices dame un segundo y te la fino. Número dos, Companion, que es una app que usas para notificar a tus amigos si algo te pasa cuando vayas caminando por la calle. Yo camino mucho, también ando en bici mucho por ahí y cuando tengo que pasar por zonas que son de alto riesgo, básicamente abro Companion y le digo mira, voy a estar andando un ratito. Si no checo en tanto tiempo contra la app que todo está bien, ella le va a avisar a mis amigos que algo me ha pasado más o menos en esta zona de la ciudad. La recomiendo. Ayuda mucho, por lo menos hacerse el chaquetazo mental de que las cosas están bien, no? O que te estás a ver si me están cuidando, porque igual te pasa algo, pero pues ayuda. Y número tres, Netflix, que yo sé que suena a una app súper aburrida, estándar, normal y básica para tener el celular, pero la pongo aquí porque no saben cuánto aprecio ver series en mi celular, que además he de añadir que desde que tengo un iPhone que se aprueba de agua, no hago más que ver mi celular en la regadera. De hecho, tengo un montaje para ponerlo ahí mientras me estoy bañando y justo ahí es cuando me desatrasa de Netflix. ¿Quién dijo que la tele se ve en la sala? Dinos un gadget que crees que todo el mundo debería de tener, que no sea un celular, una consola portátil de juegos. Yo ando por arriba o para abajo con mi 3DS, pero no tiene que ser un 3DS. Si es un caso de no tengo que comprar dinero para comprar una consola no portátil de TC, un Game Boy es un excelente gadget para cargar por todos lados y distraerse en cualquier momento. Además, los juegos de Game Boy hoy en día son bastante más baratos que los juegos de una cantidad de consolas y siempre han sido buenos. Gadget indispensable para cuando estás de viaje. Desde el año pasado ya no uso el laptop. De hecho, tengo una desktop en casa para editar videos, jugar y estas cosas. Pero ahora cuando salgo y tengo que llevar material, keynote o demás para mis pláticas o trabajo por fuera, llevo un iPad Pro. Sí, yo sé, no se puede trabajar como si fuera una desktop. Sí, yo sé, estás limitado a X, Y, Z de memoria, no tiene puertos USB, pero saben que vale menos que una laptop y es bastante más para tontos, para llevar lugares, conectar, todo funciona y a fin de cuentas la pila le dura 10 mil millones de años y es hasta bonito trabajar en el iPad Pro. O cuando haces cosas como yo, keynote, presentación y documentos básicos, no? Qué traes en los bolsillos? Bueno, pues uso vestidos, pero por qué no hagamos un pequeño mini tag de que hay en tu bolsa, Ophelia? Estoy en hacer mi bolsa con su pincito de Remix, porque lo que me llevo a la radio y adentro tenemos bolsa de maquillaje, bolsa de pastillas. Miren, yo tomo una cantidad de pastillas el día porque estoy haciendo mi tratamiento hormonal y todavía cargo. Estás conmigo y en cualquier momento me tomo mis estrógenos y esas cosas, bla, bla, bla. Dinero mi iPad Pro con su pencil y evidentemente su adaptador for idiots. En el caso del iPhone, cuando tengo que conectar audífonos porque pinche Apple solo les quiero mostrar que soy así de egocéntrica. Muéstranos la pantalla de inicio de tu celular. Tristemente mi iPhone 7 Plus lo dejé caer a piso, entonces tuve una pequeña fractura y hoy en día lo que tengo es un teléfono roto que en últimas me sirve para poder farolear, que tiene seguridad antirrobo, porque si ven la pantalla rota ya no te lo quieren quitar. Netflix o Amazon Prime? Qué? Bueno, seguro hay alguien ahí que dice güey, yo uso Amazon Prime desde hace 15 años y 15 años. La verdad es que yo siempre he sido víctima de Netflix por las bonitas y buenas series que tienen, sobre todo porque comenzaron a presentar muchos personajes transgénero y que es que les digo me identifique y ahí voy, no hay vaso Ophelia, hay vaso Ophelia. Si dice Spotify, entiendo que con Spotify no tienes la música y que en cualquier momento te lo quitan del catálogo y ya te jodes, pero considero que la música es tan no sé cómo llamarlo pequeña. O sea, entiéndase, tienes todo un CD y un disco de plástico inmenso, no sé qué para 16 canciones. No sé en últimas. Yo prefiero tener los miles de millones de rolas por medio de Spotify, así sean en renta. La verdad es que yo escucho más música en YouTube. Qué les digo? Tiene mejor música de videojuegos en YouTube que en Spotify. Tu videojuego favorito del mundo mundial. Yo creo que indiscutiblemente eso tiene que ser Mega Man X, que además cuando digo X es la gama que se hizo de X1, X2 y X3, que básicamente son como el mismo juego en versión larga en mi cabeza. Yo de hecho los juego de corrido 1, 2 y 3 más o menos una vez al año y los guardo con mucho cariño, mucho precio y mucho amor. Tu primer consola de videojuegos, un Nintendo tanto así que todavía guardo mi segundo Nintendo. El primer Nintendo original se lo dejé a mi hermana en algún momento hace muchos años y yo no sé dónde para parar, pero el segundo todavía lo caro conmigo lo he tenido por varios lugares. Y bueno, hay un motivo de hecho en particular por el cual guardo este chiquitito y es porque es top loader. Yo sé que todos ustedes recuerdan Nintendo porque le podían soplar a los cartuchos para que funcionen, pero la verdad les tengo que decir paren de hacer eso. Soplarle a los cartuchos es un modo asegurado para dañarlos a la larga. Básicamente lo que está pasando es que el cartucho no engancha bien cuando lo insertas a la consola. Entonces al sacarlo para soplar y volverlo a ingresar, agarra de modo diferente y a veces hace mejor contacto. Si quieren limpiar los contactos del cartucho, usen un isotopo y alcohol que es bastante mejor con el metal. Lo que están haciendo cuando le soplan es que lo llenan de humedad y luego eso lo va a corroer. Esta consolita top loader tiene menos partes mecánicas, lo cual quiere decir que espero dure más años, porque básicamente solo insertas contra el lector. Lo mejor por eso la diseñaron así y bueno, por eso la guardo para que me dure más tiempo. Personaje favorito de Marvel Jean Grey y daría la vida por tener su cabellote de Phoenix o su outfit de Dark Phoenix y esas cosas de las fantasías de Ophelia. Si tuvieras que quedarte con una red social, ¿con cuál sería? Yo creo que definitivamente tendría que ser Facebook. Ahora estoy tomando una decisión práctica, lógica acerca de qué pasaría si quitaron todas las redes sociales del mundo. Si nos quedáramos solamente con Snapchat, tendríamos un problema de comunicación, yo creo, porque en últimas no guarda las cosas, no sé qué. Si nos quedamos con Twitter, pues los tweets son muy cortitos. Facebook te deja guardar todo videos, fotos, textos y hay mil modos de trabajar por encima de la plataforma y de hecho le tengo mucho cariño, aunque aunque siempre digo que cierren sus cuentas y tengan vidas por fuera de Facebook. Pero qué les digo? Digo misa y pues la verdad es que hago lo contrario. Bueno, eso es muy ofendible historia de terror con el autocorrector. Muchos de ustedes saben que yo me la paso presentando y conociendo gente en Twitter. De hecho, muchos seguramente hablamos ya en Twitter y para rematar mi cuenta de Twitter, yo la trato con mucho respeto a veces, porque de repente me topo con que hay gente muy rara que me está dando follow, que a más basitas o más si le están dando follow a muy poquitas personas. Entonces me da pena que hay gente muy importante que está leyendo mis sandeces. Y a todas estas un día estoy conociendo a alguien y le digo oye, a lo mejor a ti que te interesa el tema de comedia y satira y las noticias falsas, estas cosas deberías darle follow a Chumel Torres, a quien conozco y le tengo mucho cariño y mucho precio, pero pues tampoco soy una persona tan cercana como para poderle hacer chistes y pesados de cabula y carrilla y estas cosas. Tan solo que mi autocorrector cambió la palabra follow por follón. Entonces ahí me ves tuiteándole a los cuatro vientos, a todos los seguidores que tengo. Oye, Luis, deberías darle un follón a Chumel. Personaje favorito de DC, Superman. Es una decisión a la cual me tomó mucho tiempo llegar. A mí me comenzó a llamar mucho la atención Superman después de que apareció en el monólogo este de Kill Bill, donde explican que Superman no se está disfrazando para ser el superhéroe, sino que más bien él es el superhéroe kriptoniano y él se disfraza para no serlo, lo cual cambia la dinámica un chingo. Dejando eso de lado, a mí me encanta que Superman es completamente anacrónico. Se escribió para ser un personaje súper exitoso de los 30 y 40 de la guerra y el acercamiento del orgullo americano. Hoy en día no tiene nada que ver con la realidad ni del mundo, ni del mundo de los cómics. Y aún así tratan como de hacerlo encajar con una cantidad de historias donde puede que va, pero no, pero es que es malvado que no, que congela, pero que ahora tiene que ir a su plan. Y no sé, me divierte mucho ver los escritores de Superman en apuros. Dejando eso de lado, todo el día escucho soundtracks de Batman, pero bueno, esa es otra historia. Serie favorita, Star Wars o Star Trek? No sé de qué hablan. He sido muy fan de Star Trek por el mil millones de motivos. De hecho, puede ser lo que más veo. Punto en Netflix ahorita. Justo estoy pasando por una maratón de todas las series de Star Trek, que es algo así como más de 500 episodios de tele y 12 películas. Y siempre me ha llamado la atención porque es una serie de ciencia ficción donde cuando llegamos al futuro la logramos, las cosas funcionan, tenemos este espacio utópico, pero hay complicaciones. Y ahora lidiamos con política interplanetaria. Siempre le tuve gusto a esto y me llamó mucho la atención que hacen al expresidente Barack Obama. También habló del mismo caso y no sé qué les digo. Me sentí un poquito reivindicada Uber o Cabify. Creo que en últimas me da la misma en cuanto a la calidad del servicio y que sí que tienen, que el agua, que no, que esté aquello. La realidad es que yo he tenido acercamientos con Uber corporativo. De hecho, en algún momento me llamaron para entrevistar. No tomé la chamba. Era cuando estaba trabajando de modos bastante más oficiales y formales de lo que hago ahorita para mi vida, que soy artista. Pero le tengo cariño porque los Uber me han tratado muy bien. Me escriben cuando tengo problemas. De hecho, me han dado chance de darles un poquito de feedback de cómo ha sido el trato LGBT y cómo se siente, cómo ellos lo han implementado en México. Entonces lo siento un poco familiar. Dejando eso de lado, yo sé que soy cualquier Juan para ellos, pero que en últimas me agrada que no sé que hubo o hay contacto con la gente de Uber y por eso estoy ahí. Caricatura favorita de la infancia. Ok, hay 10 mil cosas que me gustaría presentar acá, pero les voy a hablar de una serie en particular. No es caricatura, pero es algo que veía yo de chiquita mucho. No sé si esto se presentaba en México, pero los colombianos que estén viendo este video seguramente lo van a identificar en chinga. Una cosa que se llamaba Manimal. Ahora, Manimal es una serie que yo veía cuando llegaba del colegio a la casa en las tardes. Si mal no recuerdo, estaba todos los días o por lo menos varias veces a la semana o por lo menos o no sé, pero yo recuerdo de verla mucho. Y sí, crecí con la leyenda de Manimal, que es esta persona que es como un investigador policíaco que tiene la capacidad de convertirse en animales para llevar a cabo sus misiones y muestran las escenas un poco gorda, la transformación y demás. Y lo que más me divierte de Manimal es que un día estoy en Bogotá y encuentro a alguien que está vendiendo una versión medio pirata, requemada, recalentada de la serie y me dan solo un disco. Yo como que solo un disco? Yo recuerdo ver esto todos los días. No veo una temporada, dos o sea que y me asumo y resulta que Manimal existió por solo ocho episodios, ocho. No es que veía todos los días. ¿Era así de paupérrima la tele en ese entonces que te lo repetía en cada tanto? La respuesta es sí. Mexicanos, ustedes no saben lo bueno que lo tuvieron creciendo con Televisa en comparación de la no tele que teníamos en Colombia o no. ¿Cuál es el tuit que jamás debiste haber enviado? Ahí les va. No es un tuit, pero es algo que hice en Twitter. Cuando yo salí del clóset, yo le dije a mucha gente, a mis cercanías y a mis familias, a mis amigos de lo que estaba pasando. No llame, no es Mauricio, ahora es Ofelia. Y un día en un año nuevo, con una, dos, tres, quizás cinco copas encima, vive como tú eres, vive la vida bien, porque básicamente estas son las cosas que hice mi amigo Guillermo Rivero. Y le tengo mucho cariño por eso y mucho aprecio, pero me siento de repente sumamente emocionada y no tengo ningún problema con ir a Twitter y cambiar mi foto de avatar. Y con esto salgo del clóset enfrente de mil y un millón de personas. Ahora mucha gente puede que no lo recuerde, pero tantos días antes, el 28 de diciembre, yo falsifique mi cuenta para hacer la cuenta de Dios Padre y todo el 28, o sea, el Día de los Santos Inocentes, estuve tomando plegarias de la gente. Mucha gente piensa que yo estoy cambiando el avatar por chiste, que como que ahora Mauricio se hizo mujer, que enero, febrero, para marzo me seguían diciendo, oye, ya no, ya se acabó el chiste. Capaz hay alguien por ahí que a lo mejor todavía piensa que todo es todo. Feli es una gran broma de los inocentes bien pesados. O no. Mil gracias por acompañarme hasta acá. Este es el tag del gadget. No reto a nadie. Más bien los invito a que si quieren hacerse un video con estas preguntas, adelante y más bien dejen en los comentarios acá el video para que podamos seguir nosotros navegando entre ellos y nos vemos a conocer con nuestros videos del tag del gadget o estas cosas. Los quiero mucho. Déjenme comentarios acá abajo. ¿Cuál fue su primer gadget? ¡Suscríbete al canal!